Uh, ¿qué andarás haciendo? Hace ya algún tiempo que no sé de ti y lo siento Hey, llámame algún día, dime tonterías, me encantaba cuando lo hacías Y cuando escucho nuestras canciones, no veo escritas las soluciones Veo las penas de los autores que son las nuestras, que son las nuestras Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio, mojan tu recuerdo Solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar Viene en un momento, mojan tu recuerdo Y después se va Hoy, tengo por seguro, que no eres tipo duro Pues tiene tu garganta a mi nudo Vas, libre y ocupado, hacia ningún lado Se termina tu gasolina Y aunque nos duele lo que nos cuentan Hay ocasiones en que nos alegran Compositores y corazones se las inventan Se las inventan Solo tus canciones me parece escuchar Son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio, mojan tu recuerdo Solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar Viene en un momento, mojan tu recuerdo Y después se va Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio, mojan tu recuerdo Solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar Viene en un momento, mojan tu recuerdo Y después se van Y después se van Vuelven hacia atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!